El puente, nos estaba diciendo René Pedrosa, tiene un nombre oficial, ¿no? Que es FIU Sweetwater University City Bridge. Claro, porque conecta, todos estuvieron involucrados desde que se inició el proyecto, conecta a la universidad con la ciudad de Sweetwater, también conecta a la universidad con algunos de los dormitorios de los estudiantes. Y precisamente fue una idea para evitar tragedias en esa intersección que es peligrosa, donde al menos tres estudiantes precisamente han fallecido. El puente, aquí está con nosotros René Pedrosa, que nos va a ampliar sobre una técnica que se utilizó para la construcción de este puente, que es una técnica acelerada. René. Efectivamente, Josie, Juan Manuel, muy buenas tardes. Y básicamente tenemos varias imágenes para ustedes. Sobre todo, lo que sucedió este sábado por la mañana, en esa intersección de la calle 8 y la 109 avenida. Ahí está. Esto fue lo que sucedió el sábado. Estamos hablando de que esta estructura fue instalada, esta masiva estructura fue instalada, el sábado por la mañana pesa 950 toneladas y tiene 174 pies de largo. La celebración fue con bombos y platillos, porque desde hace tiempo, como tú mencionaste, Josie, muchos pedían este tipo de puente peatonal. Presente estaba el presidente de FIU, Mark Rosenberg, y el puente, como ustedes dijeron, se llama FIU Sweetwater University City Bridge. El puente tendría un método acelerado de construcción avalado por la propia universidad. A cargo de la investigación en estos momentos estará the National Transportation Safety Board, la Junta Nacional para la Seguridad del Transporte, y lo más probable, la patrulla de carreteras. El costo de este puente para nuestros televidentes fue de 14 millones de dólares. Un acuerdo entre el Departamento de Transporte Federal, el Condado Miami-Dade, la ciudad de Sweetwater y la Universidad Internacional de la Florida. Fue en el 2012. También tenemos otra animación que hemos encontrado para ustedes, y ahí está, así es como tendría que lucir el puente. Fue en el 2012 cuando comenzó a hablarse de esta idea por los atropellos de estudiantes, ya que por esa zona, escuchen esto, Josie y Juan Manuel, pasan 80 mil vehículos cada hora. Estamos hablando específicamente de la intersección de la 109 avenida y la calle 8. Una de esas víctimas fue precisamente Alexis Dale, de 18 años de edad, que falleció el 20 de agosto del 2017. Y Josie, tú estabas hablando de que la ciudad de Sweetwater se ha convertido como básicamente en un centro universitario de viviendas para estudiantes universitarios. 4,200 estudiantes pasan por esa zona todos los días. El puente iba a estar sostenido por cables. Es producto de una colaboración entre la empresa MCM de la familia Munilla con la ayuda del Departamento de Ingeniería de FIU, igual como Fig Bridge Design. Se nos ha informado también que la calle 8 va a permanecer cerrada entre las avenidas 107 y 117. Y si me permiten, la familia Munilla envió un comunicado que básicamente dice, y cito, MCM es una empresa familiar y todos estamos devastados y haciendo todo lo posible para ayudar. Realizaremos una investigación completa para determinar exactamente qué salió mal y vamos a cooperar con los investigadores en la escena en todos los sentidos. Si regresan aquí, aquí detrás de mí, Josie, Juan Manuel, yo tengo lo que es el puente. Y en estos momentos, les pido disculpas a nuestros televidentes, las autoridades están trabajando en esta zona con las unidades caninas porque tienen que intentar buscar a esas personas que pudieran estar atrapadas en ese puente. Les recuerdo, ustedes estábamos comenzando tras bastidores que los bomberos de Miami-Dade cuentan quizá con una de las unidades más importantes en este tipo de tragedia. Han ido a casi todos los terremotos, específicamente, me acuerdo, Haití, fueron llamadas precisamente para ayudar en las obras de rescate cuando el derrumbe de las Torres Gemelas en los ataques terroristas del 9-11. O sea, que es una unidad muy importante que también cuenta con una unidad canina. Claro, que está ahí en este momento la unidad canina precisamente porque se cree que hay personas atrapadas. Ahora, me parece que comentamos también hace más o menos una hora que faltaban las escaleras por terminar de instalar. Exacto, lo que sucedió el sábado fue que esa estructura que están viendo que por cierto fue en el lado norte de la calle 8, o sea, del este al oeste fue lo que se desplomó y básicamente esta estructura fue construida en otro sitio y fue trasladada hacia FIU como un rompecabezas y fue puesta en su totalidad y por eso tuvieron que cerrar la calle durante el fin de semana, la calle 8. René, quedate aquí con nosotros. Mira, si volvemos a tu imagen que quiero volver después es lo que en español se llama una construcción prefabricada. El puente estaba prefabricado y simplemente lo colocaron. Ahora, un detalle antes de irnos a comerciales. Que es menos costoso. Sí, y he escuchado que se está utilizando mucho incluso con viviendas. Eso es que estaba prefabricado. Y tú dices que es solo, o sea, era solo la mitad del puente, ¿no? No, es la estructura entera pero se desplomó la parte norte. Vamos a hablar de eso a la vuelta. O sea, si están cerradas las dos vías o solo una vía de la calle 8. Una pausa y regresamos.